Con todo esto he de matizaros que no estamos diciendo de que hemos tener cruces con Cristos clavados o sin Cristos clavados para adorar. Recordemos que nuestra adoración es espiritual. El Padre tales adoradores busca, los que le adoren de espíritu y con verdad. Y esto también lo trataremos en un próximo tema. Pero mientras, evidentemente, ¿el qué hizo Satanás? Pues haceros cruces, haceros crucifijos, con imágenes si puede ser también, y adorad imágenes. Ese fue un gran plagio satánico, distorsionando lo que debería ser. Pero esto no es todo, porque ahora vais a ver algo también muy interesante. La cruz celta. Mirad la representación de la derecha. ¿Cómo son las cruces celtas que hay en los cementerios? Es una cruz, pero curiosamente hay un círculo justo en el centro de la cruz. ¿Os dais cuenta, no? Ese circulito que abraza los cuatro puntos cardinales en el centro de esa cruz. Mirad qué nos dice aquí. La cruz celta es un icono religioso que combina una cruz cristiana con un círculo rodeando su intersección. O sea, el centro. Se remonta a los primeros tiempos del cristianismo en Irlanda, donde constituyó el diseño básico de las famosas high cross, altas cruces monumentales hechas de piedra y ricamente ornamentadas con motivos de arte céltico insular. Esto es una explicación, luego vamos a ver otra. Simbolismo. Esencialmente no es sino una cruz cristiana, con el significado que él es propio. La finalidad del anillo, sin embargo, continúa siendo un misterio en torno al cual se ha especulado mucho. Las primeras cruces datan del siglo VII y no son high cross, sino grabados en grandes piedras planas extendidas en el suelo. Esto es interesante, porque antes de estas cruces levantadas así, estaban ya plasmadas en el suelo. Luego se especula, será por una cosa, será por otra, algo de historias, etcétera, etcétera. La cruz celta es también el símbolo de la banda de hard rock y heavy metal Black Sabbath. También el ex vocalista de dicha banda, Ronnie James Dio, utilizó dicho símbolo desde su salida de Sabbath hasta sus últimos años en Dio y Heaven and Hell. Mirad, mirad, porque esto no son bromas. Ya sabéis que estos, o ciertos grupos que se dedican a este tipo de música, en concreto Black Sabbath, sábado negro, ya desde luego era un nombre bastante impactante en sí, y más sabiendo lo que sabemos sobre el sábado. Pero, curiosamente, ya sabéis que ellos utilizan muchas simbologías para decir cosas, para transmitir mensajes que a veces ni los suyos que van a los conciertos se enteran. Pero, ¿por qué utilizan ellos todo esto? ¿Significando que alaban a Jesús? Bien, mirad ahora qué aparece aquí en Leyendas Celtas. Es bastante interesante, vamos a leerlo entero. Nos habla de la cruz celta. El origen de la cruz no es, como mucha gente piensa, cristiano. Casi todas las culturas antiguas y modernas la han utilizado para identificar el simbolismo del número 4 o la materia. Esto es cierto. Ya vimos que Jesús muere en la cruz, pero antes de los romanos la cruz ya era usada. Y esas eran sus simbologías. El número 4 o la materia. Se ha usado para representar las cuatro direcciones, los cuatro elementos, la tierra, los cuatro vientos, etc. Expresa también la interpretación de dos ámbitos contrapuestos, perdón, interpenetración de dos ámbitos contrapuestos, como los cielos y la tierra. Es también el lugar donde se cruzan los caminos de los vivos y los muertos, por ejemplo. Se la utiliza también como representación del número 5 tomando en cuenta el punto medio. Representa también las dos fuerzas activa, vertical y pasiva, horizontal. Inclusive en la cultura romana era utilizada para colgar a los ladrones y provocarles de esta forma la muerte. De hecho, el cristianismo tomó la imagen de la cruz como símbolo de la pasión y muerte de Cristo y de la redención de sus fieles. A partir de entonces, no antes. Anterior al uso de la cruz como un instrumento de tortura y castigo, la cruz se dibujaba por lo general de forma simétrica, con sus cuatro extremos de igual tamaño. Sin embargo, el uso por parte de los romanos de esta llevó a que se deformara con uno de sus ejes más arriba para tomar la forma del cuerpo humano. Es desde entonces que la forma más común y conocida es esta. En todo el mundo la cruz fue reproducida en dibujos y grabados en roca desde hace miles de años. Y en particular las culturas céltica y nórdica la adoptaron como uno de sus símbolos elementales. Pasado el tiempo, cuando el cristianismo llegó inevitablemente a las costas de Irlanda, Escocia, los países nórdicos y en general aquellos lugares donde se extendió la cultura celta, trajo consigo sus símbolos, como la cruz a la que los clanes celtas y vikingos agregaron un círculo rodeando la intersección de los ejes. Sin embargo, esta no fue la única adición. También grabaron y tallaron las cruces con ramas entrelazadas y animales alrededor en la típica forma celta, haciendo que superficialmente siguieran siendo cruces cristianas, pero semejándolas mucho, más con un árbol de la vida. Cruz, árbol de la vida Esto no choca totalmente con la idea sustancial del catolicismo, si bien la cruz es símbolo de muerte, también lo es de renacimiento. Jesús muere para darle una nueva oportunidad de vida al mundo. El árbol, por su parte, es sin duda el símbolo más antiguo de vida que existe. Amamanta aurus en Egipto, es eje planetario en las culturas nórdicas, se le considera antepasado mítico del hombre, es símbolo femenino y materno, pero a su vez fálico y generador por su tronco. Bien, pues cabe recordar algo, y es que árbol en verdad, su origen ¿dónde es? En el jardín del Edén. El árbol de la vida procede de allí. Por tanto, después, todo lo que de allí se extraiga, en esas culturas paganas, evidentemente era la simbología que Satanás iba a torcer para llevarla a su terreno. Y en esta otra página, que es curiosa, muy curiosa, es del grupo Scout Perendur, que arriba veis precisamente su logo. Evidentemente, la flor de lis, que ya sabéis que es el símbolo de los scouts, y utilizada por la masonería, al igual que ellos, porque el fundador de los scouts era mason. Y además, mirad como detrás de esta flor de lis, que hay también un árbol, un árbol, y el número 4. Curioso. Pues, después de ver todo esto, ellos aquí nos empiezan a mostrar símbolos ceutas. Y realmente, hay mucho en simbología que mostrar aquí. Ya veis que a la derecha aparece un triskel, del cual ya hablamos en su momento. Fueron muchos los símbolos creados por los celtas, los cuales en su mayoría se basaban en líneas entrelazadas. Sus símbolos eran creados con formas supremamente sencillas o muy elaboradas, lo cual dependía del artesano que las creara, del lugar en el que fueron fabricadas o del destino que se les había asignado. Aquí se nos habla del círculo. Los primeros símbolos celtas estaban rodeados en su mayoría por un círculo. Esta forma representaba para este pueblo el cobijo y la protección, así como el mundo completo, unido y en comunión. El círculo representa la trayectoria del sol en el cielo y simboliza la eternidad. La perfección no tiene recovecos ni fisuras, por lo que no oculta nada y dentro de su forma son posibles todas las demás formas. Debido a esto, el círculo está directamente relacionado con la naturaleza, la cual por demás mantiene un ritmo que es a su vez cíclico. Yo no sé si os estáis dando cuenta de lo que nos está diciendo sobre el círculo, lo que hemos visto del círculo aplicado en una cruz, y la simbología que esto entraña sobre el sol. La cruz, si es el centro de todo, y en el centro está Cristo, nos está haciendo una referencia también a Orión. Porque, ¿dónde está Cristo ahora si no allí? Pero que a su vez, como arriba era abajo, pues ya podemos imaginarnos que él iba a ser el centro de esa cruz en la tierra. Pero Satanás, lógicamente, algo debía de hacer para empezar a desvirtuar las cosas. ¿Y qué hizo? Pues aplicar estas simbologías, no sólo del sol, sino de que esto mismo podía llegar a ser Orión, por todo lo que hemos visto, aplicado a una cruz. Porque el trono de Satanás, ¿dónde quiere ser? En Orión. ¿Y qué quiere hacer él? Suplantar el papel de Jesús. Pues bien, aquí luego nos va explicando aún más cosas. La espiral de la cual hemos hablado, la doble espiral o Sistrel, el Triskel, que también hemos hablado. Mirad qué cosas aparecen en esa página, ¿eh? Y son los Boy Scouts. Espiral de la vida, símbolo de la caldera, la triqueta, Tetraskel, Tetraskel, que ya veis con qué formas. Todo esto que hemos ido viendo que era mucho más que sencillamente el sol y sus rayos, sino que eran esas puertas dimensionales que se abrían, como Orión. Rueda del ser, el pentagrama o pentáculo, el árbol de la vida. Para los celtas, los árboles eran un símbolo de ciencia, misterio y vida. Eran los protectores del espíritu y de la materia, abastecedores de alimento, abrigo y combustible. El árbol establece la comunicación entre los niveles del cosmos, el subterráneo por sus raíces, la superficie de la tierra por el tronco y el cielo por la copa y sus ramas. Esto es clavado a un árbol sefirótico. Ahí está. Por eso os lo muestro. Porque esta es la conexión de los Scouts con la masonería y el árbol sefirótico. Para variar. Pero mirad lo interesante que está diciendo sobre el árbol. Evidentemente la madera de una cruz no estaba hecha de otra cosa que de un árbol. Estaba, ¿dónde? Clavado en la tierra. ¿Y qué había en medio? Pues lo que estaba en la superficie de la tierra. Y evidentemente en esos momentos era Cristo. ¿Y con qué enlazaba con la parte divina del cielo de Orión? Eso es el árbol de la vida. Los romanos se explica que colgaban en árboles. Y cuando se acababan los árboles se utilizaban cruces. Eso es lo que explican los historiadores. O sea que también el árbol como cruz a nivel de uso también se utilizaba. Cuando os digo el árbol de la vida, semejanza con la cruz también. Una vez más tengamos claro que además existía el árbol de la vida tal cual que tiene su origen en el jardín del Edén. Y que volverá a estar al final de los tiempos. Cuando todo se haya rehecho. Como era de esperar, Satanás coge las cosas por en medio y la lía. Pero el origen es divino. ¿Nos está diciendo que el árbol de la vida es un tipo de árbol como los tipos psicomoro o algo así? Que suben y se van entrelazando entre sí los troncos y... ¿Nos está diciendo algo así? Quizás. Podría ser. Porque no imita. Si imita, podría que estemos ante un árbol espectacular. Pero espectacular. De hecho, mirad si es algo así. Cuando en el libro de Apocalipsis se nos dice que el árbol tendrá tronco en las dos riberas del río y se entrelazará arriba. Y de sus frutos comeremos. Y en Aguay se sorprende porque dice He visto dos troncos en vez de uno. Claro. Y ahí se entrelazan en medio. Claro, termina unido. Tiene que ser tipo hiedra o algo así. Como siempre, además nos describe el tipo de fruto. Y como siempre, las formas en que hemos visto el árbol sefirótico, en definitiva, es la correlación con todo esto. El Satanás no inventa nunca nada. Es plagiador absoluto. Luego aquí nos sigue diciendo Es por tanto el eje del mundo que establece la relación entre la tierra y el cielo. Y así fue con Cristo, ¿no? Gracias a su muerte, relación entre la tierra y el cielo queda subsanada. El árbol de la vida surge de un recipiente, una vasija que simboliza a la madre tierra de la que nace toda la vida. Una vez más, ya vemos la desvirtuación del terreno satánico. Que si la giras la vasija es una cerradura. Sí, en esta vasija que aquí aparece, al menos sí. Luego nos habla de la Cruz Solar y de la Cruz Celta. Y mirad qué nos dice de la Cruz Celta. Gracias. 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 Gracias.